Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a mi canal, te saluda tu amigo y servidor Santiago, excelente. En este video quiero hablarte acerca de emprendedores VIP, pero antes voy a irme a lo que es a CoinMarketCap. Pues el día de hoy el Bitcoin nuevamente tuvo una caída muy muy fuerte, ¿ok? Tempranas horas más o menos unos 3% hacia abajo sobre su precio normal, donde se estaba manteniendo. Pues normalmente cuando sucede este tipo de tendencia bajista con el Bitcoin, muchas de las personas que desarrollan plataformas por internet, donde se generan ingresos pasivos, entran en pánico, ¿no? Y con justas razones, porque muchas de esas plataformas terminan por caer, dejar de pagar y así llevándose todo tu dinero, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa con emprendedores VIP? Para eso voy a ingresar lo que es a mi oficina virtual. Muy bien, ya estamos dentro de la oficina virtual de emprendedores VIP. La pregunta que todos se hacen en este momento, ¿pero por qué emprendedores VIP, a pesar de esa fluctuación tan fuerte del Bitcoin, sigue en pie? ¿No? Porque el Bitcoin cae, emprendedores VIP normal. Para eso voy a ingresar donde dice finanzas, vamos a ir donde dice movimientos y vamos a ver el pago del día de hoy. Me vengo acá a la última página, pues acá tenemos 50 dólares que acaba de básicamente pagarme emprendedores VIP, ¿no? Son 50 dólares por el paquete que tengo activo y así sucesivamente los otros ingresos por bonos residuales, bono generacional. Entonces, con la tranquilidad del caso. Por ejemplo, me vengo donde dice finanzas, me vengo donde dice retiros y vamos a visualizar los retiros que ya yo he hecho en emprendedores VIP. Por ejemplo, son 811 dólares, 169 dólares, 2008 dólares, 482.38 dólares y 561.57 dólares. Y este último retiro que nos va a llegar el día viernes, 625 dólares, ¿ok? Es así como Emprendedores VIP básicamente viene funcionando al 100% de la mejor manera. Que todos los usuarios pueden dormir tranquilos porque saben que tienen entre manos una plataforma que realmente está con ellos, con nosotros, con los usuarios. Comprometido con la transparencia, con la sostenibilidad que pocas plataformas en internet realmente te ofrecen, ¿no? Entonces, yo no porque estén emprendedores VIP, pero honestamente te digo que esta es una de las mejores plataformas que he conocido en mi vida. Ya vengo desarrollando negocios por internet desde hace un año y medio, pero esta es la mejor plataforma donde hay mucha transparencia. Tú acá tienes la posibilidad de hablar directamente con el dueño de la compañía, con el señor Ángel Novelo, que es la persona quien es el subfundador de la compañía. Tú puedes buscarlo en internet, ¿quién es Ángel Novelo Antalles? Es la persona responsable de Emprendedores VIP, una persona que se hace ver, que no se esconde de atrás de una foto, o es un anónimo, o para que puedas acceder al seu fundador, tú tienes que, no sé, ser parte de un líder que más ha llegado al seu fundador. Nada de eso, nada de eso. Acá tú tienes el derecho de ser un usuario con derecho a conocer la verdad, con derecho a saber la verdad, la transparencia. Eso no existe en ninguna plataforma en internet, ¿ok? Muy adicional a ello, lo que Emprendedores VIP te ofrece a ti y te pone en tus manos son productos reales, amiga, amigo. Productos reales donde tú puedes estar generando ingresos pasivos, puedes estar generando, incluso aplicando el interés compuesto con lo que es el robot de arbitraje, su propio robot de arbitraje. Puedes en este momento comprar un paquete de minería, estar minando su propia criptomoneda. Puedes comprar los paquetes de marketing, son productos reales, es por eso que Emprendedores VIP es una compañía sostenible, ¿ok? Bueno, les quería mencionar esto, les quería básicamente darles a conocer, no se pierdan esta oportunidad. Las oportunidades en la vida pasan una sola vez. Si tú no las aprovechas, obviamente te estás perdiendo. Que dicho sea de paso, mañana más tarde cuando tú veas desde allá a donde yo llegué gracias a esta plataforma, bueno, lo único que te voy a decir con certeza es que te vas a lamentar. Así es que no te quedes a fera, solamente súmate, adquiere los paquetes que tú quieras, no puedes como, excelente, comunícate conmigo por mis redes sociales, por mi WhatsApp que voy a estar dejando debajo de este video. Regístrate, el enlace también, pues nada más que decirte, suscríbete al canal, deja tu like, si puedes deja tu comentario, activa la campanita que es muy importante que cada vez que suba un video te va a alertar YouTube. Conmigo será, hasta una próxima oportunidad. Chau, chau.